Trate de amarte como una everia Poitin sua rakastada parhaani Muka pero nada suficiente que puedo hacer Miquel en riita, mitä haluan, et mä teen Nada suficiente que puedo hacer Miquel en riita, mitä haluan, et mä teen Sos el amor de mi vida Oh, de la mani roccaos Pero me haces mucho daño Mutamonimpa y osatuta Sos el amor de mi vida Oh, de la mani roccaos Pero me haces mucho daño Mutamonimpa y osatuta Cuando no llegas a casa, kun et kotiin sä tuu Esto ya está preguntar lo que pasa Ulgona jo laskee, kun, miks et sä tuu Ulgona jo laskee, kun, baby, miks et sä tuu Sos el amor de mi vida Oh, de la mani roccaos Pero me haces mucho daño Mutamonimpa y osatuta Sos el amor de mi vida Oh, de la mani roccaos Pero me haces mucho daño Mutamonimpa y osatuta No no llegas a casa, kun et kotiin sä tuu Esto ya está preguntar lo que pasa Ulgona jo laskee, kun, miks et sä tuu Ulgona jo laskee, kun, baby, miks et sä tuu Sos el amor de mi vida Oh, de la mani roccaos Pero me haces mucho daño Mutamonimpa y osatuta Sos el amor de mi vida Oh, de la mani roccaos Pero me haces mucho daño Mutamonimpa y osatuta